Varios congresistas le recordaron al presidente Duque que la prioridad hoy en Colombia, la región y el mundo es encontrar la forma de superar la crisis social y económica a la que se ha visto sometida por la propagación de la pandemia del COVID-19 y le advirtieron que un apoyo del gobierno colombiano a una acción militar en territorio venezolano sería un paso en falso que perjudicaría en gran medida a nuestro país. Varios congresistas de la Alianza Verde, del Polo Democrático, del Partido de la U, de la Coalición Decentes, de Cambio Radical y del Partido FARC así como organizaciones sociales nacionales e internacionales, gobernadores y ciudadanos dirigieron una carta al presidente Iván Duque exigiéndole un pronunciamiento sobre una declaración del ministro de Defensa en la que se refirió al apoyo del gobierno de Colombia a una posible intervención de tropas norteamericanas en la hermana República de Venezuela. La declaración del ministro de Defensa se produjo cuando Donald Trump señala a Nicolás Maduro como objetivo judicial por supuestos vínculos con el narcotráfico internacional y ordena un despliegue masivo de tropas navales norteamericanas en el Mar Caribe. Los congresistas cuestionan los movimientos militares de fuerzas colombianas y de los Estados Unidos en las playas de Cartagena y en la frontera con Venezuela. Agregan en la carta que el apoyo del gobierno colombiano a una acción militar en territorio venezolano en medio de la crisis planetaria generada por la pandemia de COVID-19 traería consecuencias catastróficas no sólo para el pueblo venezolano sino también para nuestro país. Para los congresistas una cosa es la necesidad de una acción internacional contra el fenómeno del narcotráfico y otra muy distinta es el propósito de Trump por conservar los apoyos que le garantizarían su reelección en noviembre. Advierten al presidente sobre el riesgo de un paso en falso que perjudicaría en gran medida a Colombia. Finalmente le dicen a Duque que el gobierno colombiano no puede involucrarse en una guerra internacional o en ejercicios militares internacionales contra una nación soberana sin permiso del Congreso de la República.